Salud compas, ¿está recording? Hola, salud compas, ¿cómo andan? Bueno, ahora les voy a pasar una invitación que es para escuchar el programa radial que vamos a hacer con el compañero Luis Córdoba sobre problemas de la tierra, problemas de los trabajadores rurales, los latifundios, la contaminación, los monocultivos y los problemas económicos del agro. Vamos a tratar todos esos problemas en un programa que se va a dar por llamar Tierra en Libertad y va a ser transmitido por CX40 Radio Fénix todos los sábados de mañana de 9 a 9 y media por ahora. En el futuro va a ser de 9 a 10, espero que podamos estirarnos. Bueno compañeros, era solamente para esto y espero a todos que escucharlos y espero a todas las críticas constructivas para poder mejorarlos. Muchas gracias para todos, como siempre compañeros, este es un trabajo para que haya patria para todos.